Sean todos bienvenidos al desarrollo de la unidad número uno de la unidad curricular Auditoría 2, mediante el cual pues estaremos tratando algunos aspectos fundamentales referidos a la auditoría, a la auditoría avanzada, bien, en el que vamos a estar tratando sobre algunas cuentas de los estados financieros primordialmente a las que el auditor debe prestar especial atención en esa función de la auditoría. Vamos a iniciar así con algunos conceptos básicos que nos van a llevar o nos van a ayudar a recordar en materia de auditoría específicamente esa definición de la auditoría en general, sus objetivos, cuáles son sus fases, cuál es su clasificación. Recordemos que la auditoría se refiere a una actividad de inspección, de control, de verificación, con el objetivo de llegar a un informe final en el cual el auditor debe expresar su opinión sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos. De manera introductoria es importante recordar que hoy día ya las auditorías se encuentran orientadas tanto a los aspectos financieros como a los procedimientos administrativos de la empresa y que de este modo esas revisiones, esas verificaciones que hacemos en las auditorías, por supuesto con el dictamen final del auditor, nos van a ayudar desde el punto de vista de servir, de orientación, de consistir en bases o de constituir bases para las tomas de decisiones, para los inversionistas, para los accionistas, bien, para todas aquellas personas que tengan una vinculación en general con la empresa. Recordamos nosotros que los objetivos de las auditorías, pues específicamente se encuentran dirigidos a expresar una opinión sobre la razonabilidad en la presentación de los estados financieros. Así como es importante tomar en cuenta cuando nosotros queremos determinar los objetivos de la auditoría si se refiere a una auditoría interna o a una auditoría independiente. De modo que recordemos que si es una auditoría independiente, pues se va a encargar más que todo de la determinación de la presentación de los estados financieros, bien, y su opinión, ese dictamen final, va a estar dirigido hacia terceros, es decir, la responsabilidad del auditor va a ser ante terceros y va a estar prácticamente dirigida a presentar una opinión sobre la razonabilidad a los estados financieros de la empresa. Cuando la auditoría es interna, se hace normalmente para tratar de detectar fraudes, algunas irregularidades, y puede ser realizada por personas internas dependientes de la entidad y la responsabilidad del auditor va a estar dirigida, entonces, para dar cuentas o el informe final a sus supervisoras. De modo que también es importante recordar cuando nosotros nos referimos a las auditorías, cuáles son las fases de la auditoría. Recordamos que tenemos tres fases, una fase de planeación, una fase de ejecución y una fase en la que se presenta el informe final. La planeación consiste en la descripción del propósito y alcance que va a tener esa auditoría que vamos a realizar. La ejecución en el desarrollo, en llevar a cabo los procedimientos planificados y el informe en la revelación del trabajo realizado y los hallazgos pertinentes por parte del auditor. Por lo tanto, todo proceso de auditoría debe contener estas tres fases, bien, que el auditor debe realizar de manera procedimental, sistemática, organizada, recolectar las evidencias de manera suficiente, de manera adecuada, que permitan, entonces, al final, presentar el resultado de trabajo en un informe, en un dictamen, donde el auditor, pues, va a revelar cuál fue el trabajo realizado y los hallazgos pertinentes respectivamente a la entidad a la que se refiera la auditoría. La clasificación de las auditorías, pues, vamos a repasarla acá, a comentarla de acuerdo a ciertos criterios, como por ejemplo, según su procedencia, puede ser auditoría interna o auditoría externa. La auditoría interna, como bien sabemos, puede ser realizada por alguien externo o por personas dependientes internas de la entidad económica y que además, pues, se refieren, pueden revisar procedimientos administrativos o procedimientos específicos de la entidad. Las auditorías externas, que van a estar dirigidas a la revisión de los estados financieros para saber la situación financiera de esa empresa y se realiza por personas independientes a la entidad. Según lo que se desea auditar, puede ser una auditoría legal o auditoría de certificación. Auditoría legal, cuando nosotros queremos ver si, por ejemplo, la entidad ha cumplido con todas las obligaciones impositivas, según su naturaleza, según la actividad que realiza. Y la auditoría de certificación se hace con el objeto de certificar si ha cumplido con ciertas normas de manera particular a ciertos procedimientos y, de hecho, ellas son realizadas por el organismo competente a la certificación que se quiera evidenciar. Si pudieran darse juntas, por supuesto, cada quien realizan los procedimientos y los parámetros que sean necesarios para el dictamen final. Bien, dirigido uno a la certificación y para la parte legal como tal. Encontramos también, según su alcance, según su alcance puede ser auditoría parcial o auditoría total. Auditoría parcial, cuando se refiere a una parte de la entidad, puede ser a un área específica. Y la auditoría total, encontramos cuando se refiere a la operatividad total de la empresa. Es decir, a la globalidad de la empresa como tal, se realiza la auditoría. La auditoría total, la auditoría parcial, ambas tienen que rendir el dictamen final con los hallazgos en cada caso, bien sea parcial o bien sea total. Tenemos que, según su objeto, las auditorías pueden ser auditoría financiera, auditoría operativa, auditoría de rendimiento, auditoría tributaria y o fiscal. Las auditorías financieras dirigidas a examinar la situación financiera de la empresa mediante la aplicación de los procedimientos contables y principios de contabilidad generalmente aceptados en la preparación de los estados financieros. La auditoría operativa, pues, estudia o analiza esa realización de la empresa en cada una de sus áreas operativamente. La auditoría de rendimiento se refiere a la auditoría del control interno de la empresa. Y la auditoría tributaria y o fiscal, pues, va a estar dirigida al procedimiento sistemático, ordenado, organizado, que va a conllevar a las evidencias que la empresa haya cumplido efectivamente con todas sus obligaciones tributarias o fiscalmente con todos los aspectos de carácter tributaria. Y la auditoría de rendimiento, que va a conllevar a las víctimas, que va a conllevar a las víctimas, que va a conllevar a las víctimas, que va a conllevar a la la auditoría de rendimiento. Entonces, aquí, bueno, tengo la posibilidad de ver cómo es lo que está en la voluntad. ¿Sí? ¿Sí? Y si en la verdad, que hace realmente como todos, lo que viene, no, pero no es un grupo de gente. Muy bien. ¿No se va a conllevar a las víctimas? ¿No se va a conllevar a las víctimas, 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 a las víctimas. Sí, muy bien. Importante. Importante esos aportes, estas participaciones que nos conllevan a aplicar estos objetivos de la auditoría en la práctica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una auditoría desde el punto de vista municipal, o desde, ya se refiere a las obligaciones de los comerciantes, por decir, ¿sí? A esas obligaciones tributarias. Entonces, encontramos ahí auditorías legales, auditorías tributarias, que conllevan a que los contribuyentes, los comerciantes, los sujetos pasivos, realicen y cumplan con sus obligaciones. Bien sean nacionales, que son revisadas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Adoles y Tributarias, el CENIA, que es la Administración Tributaria Nacional, o bien sean de carácter municipal representado por la alcaldía referida al municipio al que esté adscrita esa alcaldía. ¿Bien? De modo que es importantísimo el campo de la auditoría. Sí, es importantísimo el campo de la auditoría cuando nosotros estamos, sobre todo, adscritos, por ejemplo, a entes que se encargan de recaudación tributaria, ¿verdad? De verificar el cumplimiento de deberes formales por parte de aquellas personas que llevan a cabo actividades económicas y actividades comerciales. ¿Bien? De hecho, la revisión fiscal y la revisión tributaria constituyen una auditoría, una auditoría fiscal y una auditoría de carácter tributario. Bien, continuamos. Tenemos entonces que dentro de las cuentas que revisan los auditores en los estados financieros que normalmente presentan la mayor relevancia, nosotros vamos a encontrar o vamos a iniciar en esta unidad número uno, el estudio, el análisis de las cuentas de inventario e inversiones. ¿Qué vamos a observar? Vamos a ver su definición, su importancia, cuáles son los objetivos de la auditoría para un inventario o para las inversiones y, por supuesto, el control interno de las mismas. Bueno, comencemos entonces por definir qué son las inversiones. Las inversiones son bienes y derechos en los que se invierte para obtener rentas. Normalmente son de carácter financiero y se presentan en las cuentas de activos. Es importante que cuando, por ejemplo, nosotros nos referimos a las inversiones, pues tengamos claro en qué parte de los estados financieros se encuentran. Recordemos que se refieren a las cuentas de activos y que además estas inversiones deben tener todos los respaldos, todos los soportes. Bien, que la tarea del auditor en el caso de las inversiones, pues va a estar referida principalmente a determinar cumplimientos en términos legales, cumplimientos en términos de existencia de esas inversiones, cumplimientos que nos van a llevar a ver si realmente esas inversiones fueron efectivas para la empresa, por ejemplo, en los términos de rendimiento que deben obtenerse de esas inversiones. Entonces, recordemos que la empresa, las empresas en su afán de enriquecerse, en su afán de incrementar el patrimonio, colocan sus recursos para ciertos bienes y derechos que no intervienen en el proceso productivo, pero que sí le van a generar reyes, ¿bien? Y a eso es lo que nosotros le solemos llamar inversiones. De modo que esas inversiones pueden hacerse con el fin de, por ejemplo, de controlar o ejercer dominio sobre otras empresas, ¿verdad? Como es el caso de las compras de acciones, de las inversiones en acciones, o, por ejemplo, para simplemente, pues, tener ingresos que van a generarse de manera extra al proceso productivo. Entonces, ¿cuáles serían unos ejemplos de las inversiones? Bueno, tenemos las acciones, los préstamos y créditos no comerciales que la empresa concede, las inversiones a plazo en entidades financieras, los bonos, entre otros. Cuando nosotros nos referimos a las inversiones, es importante que diferenciemos o que distingamos entre las inversiones temporales y las inversiones permanentes, ¿bien? Las inversiones temporales se caracterizan porque son aquellas que van a permanecer en un corto tiempo en la empresa y serán convertidas en efectivo antes del cierre del ejercicio, ¿bien? Antes de que termine el ciclo de operaciones. Las inversiones temporales se registran en el rubro de inversiones temporales en el activo corriente y normalmente constituyen títulos que poseen características negociables. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de inversiones temporales? Bueno, las cédulas hipotecarias, los bonos, las acciones que adquirimos de otras compañías. Esas son inversiones temporales. Y las inversiones permanentes, pues, se efectúan con la finalidad de liquidar deudas a largo plazo o con el propósito de mantener un control o buenas relaciones con los clientes o los proveedores. Entonces, allí las empresas ya van a adquirir bonos a largo plazo, por ejemplo, o inversiones a largo plazo. Cuando nosotros hablamos de las inversiones, podemos, por ejemplo, mencionar el caso de los bonos, ¿bien? Entonces, vamos a decir, ¿qué es un bono? Bueno, los bonos son instrumentos financieros. Bien, tenemos que comenzar por definir que son instrumentos financieros emitidos, bien sean por entidades del gobierno, por empresas privadas, por empresas públicas. Por ejemplo, ustedes a veces pueden haber escuchado cuando hay bonos de alguna institución pública, ¿sí? Por ejemplo, en una oportunidad tuvimos bonos de PDVSA, ¿recuerdan? Entonces, esos bonos van a generar una renta para las empresas. ¿Qué hacen las empresas? Invierten en las compras de esos bonos y eso van a representar las inversiones. Las inversiones que, por supuesto, los bonos deben ser negociables, deben generar un rendimiento para la empresa. Debemos asegurar que el capital se retorne nuevamente y que se cumpla con la tasa de interés que van a generar esos bonos. Por supuesto, pues también el auditor debe tomar en cuenta o previamente a la auditoría que cuando se adquieren los bonos, pues realmente en muchas circunstancias se tenga la solvencia del ente emisor de esos bonos para que se cumplan con todas las obligaciones que se estipulan, van a generarse el rendimiento de esos bonos, ¿bien? Entonces, ahí nosotros tenemos cómo se manejan las inversiones. Bien, sean inversiones temporales, inversiones permanentes, pero que es donde el auditor va a tener algunos objetivos específicos. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la auditoría de las inversiones? Nos vamos a encontrar que se deben verificar que las inversiones han sido autorizadas. ¿Quién va a autorizar las inversiones, Génez? Por ejemplo. Ya sea, pues, en un caso de nosotros, debería ser el alcalde. Muy bien. O en cada caso, el director. Muy bien. Muy bien. Es como una, son varias personas, como un directivo, que viene contestada a decirles eso como encargo del alcalde. Excelente, muy bien. Fíjense en ustedes, muchachos. Un comité. Un comité, por decir, ¿no? Ahí porque nos estamos refiriendo a una institución pública, a un ente de la república, ¿sí? De modo que sí tiene que haber una aprobación de esas inversiones por parte de la junta directiva. ¿Bien? Todo monto que se vaya a dedicar a inversiones debe estar autorizado por la junta directiva. Y además, por ejemplo, en el caso de las compañías anónimas, deben estar registrados en los libros de actas de asambleas. ¿Bien? No podemos hacer inversiones de modo que no hayan sido aprobadas previamente por la junta directiva. Y que además, cuando el auditor vaya a verificar la adquisición de esas inversiones, se encuentre con que han sido registradas en los libros de actas de asambleas. ¿Sí? Ajá. Además, confirmar la titularidad del activo. ¿Qué quiere decir confirmar la titularidad del activo? Que se hizo en trámite de la administración. Muy bien. La titularidad del activo viene a ser la demostración de la propiedad de ese activo por parte de la empresa. ¿Sí? O sea, si yo adquirí un bono, yo debo demostrar que ese bono, que es un título o valor, que está representado físicamente en un título o valor, es propiedad de la empresa como tal. ¿Sí? ¿Bien? Esta es la tarea del auditor, revisar, examinar, verificar que se ha cumplido con todos los pasos dentro del procedimiento, que por ejemplo, en estos objetivos de la auditoría, deben haber sido autorizados, registrados en los libros de las actas de asamblea. Además, debe verificarse la titularidad de la propiedad. O sea, la demostración de la propiedad de esas inversiones. También, comprobar la correcta presentación en los estados financieros. ¿Bien? Ya dijimos que eran cuentas del activo y que se presentan en el activo corriente. Además, establecer que las diferentes inversiones se encuentren debidamente clasificadas. Pueden ser de acuerdo a los procedimientos contables, si es una contabilidad gubernamental o si es una contabilidad de un sujeto pasivo comerciante normal, pues deben tener las cuentas, las subcuentas. Más bien, deben tener incluso los registros de los rendimientos de esas inversiones. ¿Pero cómo solicitar todos los auditors pueden solicitar las certificaciones de la propiedad de la propiedad o solo lo hacen los investidores? Bueno, no, fíjense que el auditor tiene dentro de sus funciones reconectar el número de evidentes con la suficiencia, la capacidad y la adecuación necesaria para poder emitir un dictamen final. De modo que si en esa reconexión de información está el pedir la certificación, la puede pedir, ¿bien? Porque él tiene que demostrar en su dictamen, en su informe final, que el origen de esa información, ¿bien? Que revisó, cuál fue su cédula de trabajo para poder revisar esa certificación. Debe constatar, así como usted va a constatar que adquirió un bono y está el título o valor ahí, si usted necesita una información certificada desde la gerencia, la parte supervisora o hasta la parte operativa, puede obtener. ¿Bien? Ajá. ¿Es común necesario? Depende, depende de la naturaleza de la auditoría. ¿Bien? ¿Por qué depende? Porque si dentro de su información usted necesita el aval, ¿verdad? Para poder hacer que ese aval forme parte de la evidencia que le va a ayudar al alcance de la auditoría, debe hacer. ¿Bien? Ajá. Además tenemos, ¿cuál es el control interno de las inversiones? En el control interno de las inversiones nos vamos a encontrar, obtener certeza de la realidad de los valores registrados. ¿Bien? Determinar la cobrabilidad de las cuentas de inversiones, verificar que se haya realizado una planeación y análisis de las inversiones adecuadamente. Comprobar la veracidad y existencia de los montos que han sido colocados en inversiones, tales como bonos, mesas de dinero. Antes existía en el sistema bancario y era una inversión para las empresas, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de los certificados a plazo fijo? Los certificados a plazo fijo, donde se invertía en un ahorro y le generaba un interés a la empresa. ¿Bien? Bueno, los certificados de ahorro, los depósitos a plazo fijo. Puede ser que aún existan, pero tal vez dentro de la dinámica comercial que tenemos en este momento, hayan otros instrumentos que generen otras rentas diferentes y que puedan servir como inversiones para la empresa. ¿Bien? Lo importante es que obtengan el rendimiento que se ha estipulado en esa inversión. Por ejemplo, cuando hacemos compras de acciones a otras empresas, con el fin de revenderlas y obtener un lujo. ¿Bien? Verificar el rendimiento de las inversiones y su efectividad. Que se hayan cumplido todas las disposiciones legales y reglamentarias al respecto. Bueno, en la parte de inversiones, entonces tendríamos que verificar, por supuesto, de manera general, que existe esa inversión, que esa inversión se hizo debidamente autorizada por la junta directiva, que se encuentra registrada en el libro de accionistas, que existe el documento de propiedad de esas inversiones. ¿Bien? Que además, pues, están clasificadas correctamente en los estados financieros, que los montos que presentan son los montos reales, que por supuesto generaron el rendimiento en el tiempo, en la tasa de interés prevista, y que el capital retornó a la empresa satisfactoriamente, igual en el tiempo previsto, y se obtuvo la renta que se quería obtener de esa inversión como tal. ¿Bien? Ajá. Pero, pues, yo trabajé en el nación. Ajá. Este, al final, en temas educados y todo, cuando no se quieren confrontar, este, ese, con qué, ¿sí? Si no está el dueño de la empresa, el nuevo gerente, entonces ellos se reúnen, cuando se reúnen a la exilidad, ¿quién es el dueño de la exilidad? Sí, sí. Fíjense que la autorización consiste en el caso de una, una persona comerciante constituida, por decir, como compañía anónima, ¿verdad? Como, por ejemplo, que usted me está citando, constituida como compañía anónima. Dentro de las obligaciones que exige el Código de Comercio para las compañías anónimas está llevar un libro de accionistas, un libro de actas de asamblea. Eso quiere decir que esas autorizaciones, todo lo que se refiera a las inversiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, todo monto de inversiones debe haber estado previamente autorizado por la Junta Directiva y registrado en el libro de actas de asamblea. Si es compañía anónima, sí. Si es compañía anónima, adicional a los libros legales que nosotros conocemos por el Código de Comercio, como Diario Mayor e Inventario, están los libros que, por ser compañía anónima, debe llevar, como el libro de actas de asamblea y el libro de las huertas y accionistas. ¿Bien? Ok. Bueno. En líneas generales, entonces, el auditor debe hacer el seguimiento de esas inversiones, revisar la titularidad de las mismas, obtener el rendimiento efectivo, el registro que se hizo, ¿bien? Y, de igual manera, su clasificación en los estados financieros. Luego nos venimos a la cuenta de inventarios. Cuando vamos a revisar los inventarios, ¿qué son los inventarios? Bueno, los inventarios son activos controlados por la entidad, de los cuales se espera obtener un beneficio económico. Tenemos que solamente diferenciar que si la empresa es manufacturera, encontramos clasificados esos tipos de inventarios. Recuerdan ustedes que teníamos cuáles inventarios, por ejemplo. ¿Cuáles? Ajá, productos terminados, en proceso, materia prima. ¿Bien? Entonces, nos encontramos que en los casos de las empresas manufactureras, los inventarios se van a clasificar muy bien en productos terminados, en trabajos en proceso, en bienes fungibles, que son los suministros que agregamos al proceso productivo y la materia prima. ¿Bien? Es importante que la diferenciemos porque, por ejemplo, si es una empresa que no es manufacturera, sino solamente comercial, su inventario no va a tener, por ejemplo, productos terminados ni productos en proceso. ¿Bien? Ajá, los inventarios se caracterizan por ser activos corrientes. Recuerdenlo, para la revisión de los estados financieros, dentro de las partidas de activos, en los activos corrientes, encontramos los inventarios. Es importante que ustedes, en materia de actualización contable, en la actualidad, y para su campo profesional, deben hacer la revisión de las normas internacionales de información financiera. ¿Bien? Conocidas como NIF. Ahí, en la sección 13 de esas NIF, nos tratan los principios para el reconocimiento y la medición de los inventarios. ¿Bien? Que es importante que también, pues, cada profesional de la contaduría pública vaya profundizando en el manejo de las NIF para cuando sea, por ejemplo, la reexpresión de los estados financieros como SAC. ¿La NIF es la NIF internacional? Son las normas internacionales de información financiera. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, se llaman las NIF para pymes, y en la sección 13, hacen los métodos para la medición y reconocimiento de los inventarios. ¿Bien? Bueno, los costos de un inventario para un prestador de servicio, ¿cómo se va a medir? Se va a medir por los costos que supone su producción. Consisten fundamentalmente en costos como, aparte de los que se utiliza para la producción de ese servicio o para prestar ese servicio, sumamos los costos del personal directamente involucrados en esas prestaciones de servicio, incluyendo personal de supervisión y cualquier otro costo atribuible a esa prestación de servicio. ¿Bien? Aquí es importante, me alegra mucho que ustedes dos estén acá presentes, porque vamos a hacer unos ejemplos para análisis. ¿Bien? Unos ejemplos para análisis que va a constituir dentro de este trimestre su actividad formativa. Su actividad formativa, ya dentro de la experiencia académica, ustedes saben que las actividades formativas no están evaluadas, pero sí constituyen una parte importante para el reforzamiento de los aprendizajes. ¿Bien? Y entonces hay tres preguntas que me gustaría compartir con ustedes acá y va a formar parte de la actividad formativa para que cuando gusten y tengan la oportunidad lo puedan hacer en el foro también de la plataforma. Y entonces, pero bueno, podemos conversar acá en clase y podemos realizar la actividad formativa como tal. Para su análisis, por ejemplo, ¿qué consideran ustedes con los siguientes planteamientos? Si los podemos considerar como inventarios, sí o no, en estos casos. Por ejemplo, tenemos una entidad que negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas para obtener una ganancia a medio plazo. ¿Estas propiedades comerciales forman parte del inventario de la entidad? Seríamos una inversión. Ajá, fíjense aquí. Vamos a ver qué opina la compañera por acá. Una red. Muy bien. Muy bien, excelente. Así es. Forma parte del inventario porque la naturaleza, el objeto, la actividad que realiza la entidad está dirigida, ahorita nos volvemos a conectar, está dirigida a la venta de propiedades comerciales. Ese es su objeto, ¿bien? Y entonces, estas propiedades que tiene para la venta es su inventario como tal. Ajá, planteamiento B. Una entidad mantiene lubricantes que se utilizan en la maquinaria de la entidad al producir bienes. ¿Consideran ustedes que forma parte del inventario? ¿Y qué inventario sería? Fíjense que es los lubricantes que se utilizan en la maquinaria de la entidad para producir los bienes. Claro, es una empresa que va a tener productos terminados, productos en proceso, materia prima y bienes fungibles dentro de los suministros. ¿Bien? Entonces, sí forma parte del inventario de la entidad. Ajá. Y el planteamiento C, para cerrar nuestra actividad formativa, nos plantea lo siguiente. Una entidad mantiene un edificio para obtener renta por arrendamientos operativos de terceros independientes. ¿Consideran ustedes que forma parte del inventario? ¿Sí o no? Sí, porque la entidad mantiene un edificio para obtener renta por arrendamientos. Lo mantiene para eso, pero ese no es su objeto. Sino que yo soy una empresa que vendo computadoras, pero tengo un edificio que genera un arrendamiento y, pero es de terceros independientes. ¿Está hablando con el sistema para que el funda, el que se den cuenta como tal? Ajá. No forma parte del inventario de la empresa. ¿Bien? Porque su objeto no es el alquiler de bienes inmuebles. ¿Sí? Aquí lo tiene mantener para generar arrendamientos. Solamente. Pero no forma parte del inventario de la empresa como tal. Ok. Entonces, ¿les queda claro? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría de los inventarios? Bueno, el objetivo va a estar, por supuesto, dirigido a comprobar que las mercancías al cierre del ejercicio se corresponden con la realidad física de los inventarios. Estas partidas pudieran llegar a afectar la utilidad del ejercicio económico presentada en los estados financieros. ¿Por qué? Cuando el auditor hace la revisión de los estados financieros y revisa en ese activo los inventarios de manera de verificación, debe, por ejemplo, a través del muestreo o a través de los procedimientos que considera pertinentes, verificar la asistencia física de esos inventarios. ¿Bien? Que debe coincidir, por supuesto, con los registros que están en los estados financieros. Además, dentro del control interno, debe mantener un buen sistema que controle las entradas y salidas de mercancías. fíjense en ustedes como, por ejemplo, referido a esos controles de entradas y salidas de mercancías, cuando nosotros nos vamos al cumplimiento de algunos deberes formales, ya, por ejemplo, aquí comentando de obligaciones ante los entes públicos, nosotros nos encontramos que, por ejemplo, en este punto, el CENIA, a través de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tiene un deber formal establecido para el manejo de los inventarios, que se llama Registro de Entradas y Salidas de Bienes. Ahí, en este Registro de Entradas y Salidas de Bienes, se lleva el control de los bienes que entran, de los bienes que salen, para ver lo que va quedando en cada mes. Realmente, es un deber formal. es muy importante comentarlo porque, pues, hay bastante desconocimiento en ese deber formal que lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ustedes, como auditores, por ejemplo, se están realizando una auditoría tributaria, una auditoría fiscal, o incluso, en la de inventario, deben cotejar que se lleven esos registros de entradas y salidas, tal cual como lo establece, en este caso, en materia de tributos, la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bien, y hacer una revisión interna periódicamente para detectar cualquier diferencia que se requiera y hacer los ajustes necesarios. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a los inventarios, aquí les traigo o les presento un ejemplo de alguna partida que es importante que el auditor, entonces, analice, bien, analicen por qué, porque en materia de inventarios, por ejemplo, hoy día las empresas suelen manejar los inventarios periódicos y los inventarios continuos. Los inventarios periódicos son aquellos que nos permiten tener la cuenta de compras, además, permite las cuentas de fletes de compras para llegar a determinar el costo de venta. Mientras que en los inventarios continuos no tenemos las cuentas de compras, sino que lo que se compra de inventario se carga a la cuenta de inventario y lo que se vende se abona a la cuenta de inventario. Bien, entonces, el inventario periódico es el que mayormente manejan todas las empresas del país y el inventario continuo se maneja a través de sus sistemas particulares, propios, los sistemas de los inventarios, pero en el caso del manejo de los inventarios pudiéramos decir que trae mayor ventaja el uso del inventario periódico, ¿bien? Porque va a permitir, por ejemplo, en los estados financieros que usted al inventario inicial le sume las compras, le sume los fletes de compras, le sume los gastos de importación si hubiesen gastos de importación y a eso le resten las devoluciones sobre compras y el inventario final. Esas partidas allí le van a determinar el total del costo de ventas. Cuando usted tiene el total del costo de ventas, entonces, en esa segunda parte del estado de resultados, a las ventas le va a restar el costo de ventas y obtiene la utilidad bruta en ventas. A la utilidad bruta en ventas, usted le resta los gastos de operaciones y obtiene la utilidad antes del impuesto sobre la renta. ¿Pero dónde está aquí el análisis que debe hacer el auditor? El auditor tiene que ser bastante cuidadoso, muy detallista, revisar, verificar cómo se ha manejado el costo de ventas en la empresa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dependiendo por ejemplo del inventario final, nosotros vamos a tener mayor o menor costo de ventas y ese costo de ventas va a tener una relación directa con al final cuando nosotros determinamos la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Entonces, en la ecuación general, nosotros ¿qué solemos comparar? El inventario final con el costo de ventas y con la utilidad que se haya obtenido. Lo que quiere decir que el auditor debe observar cuál es el impacto de las ventas con referencia al costo de ventas. ¿Bien? Dependiendo de esos impactos, de esas comparaciones, puede generar mayor o menor utilidad, por ejemplo, que va a ser antes del impuesto sobre la renta. Y entonces, ahí es importante que se haga de la manera adecuada, de la manera correcta, para cuando usted tenga revisiones, por ejemplo, de la administración tributaria, al señal, o revisiones de auditorías, pueda verificarse que realmente el auditor que se ha hecho procedimiento adecuado, tanto del inventario final y del costo de ventas y la utilidad que se determina. Recordemos que después de que se determina esa utilidad del impuesto sobre la renta, pues nosotros le restamos la reserva legal, y cualquier otra reserva que sea pertinente según la naturaleza de esa empresa y me va a dar una utilidad transferible al superávit en la parte final de ese estado de resultado. Pero, ¿dónde está la tarea específica, la labor específica del auditor en revisar, por ejemplo, el impacto que tienen las ventas con el costo de ventas y el resultado del inventario final? Bien, cuando nosotros revisamos los inventarios, esas son las recomendaciones generales, este es un extracto de las cuentas del estado de resultados, de modo que me lleva al análisis según el método que utilice el comerciante, la empresa, la entidad, de inventario periódico o de inventario continuo, respectivamente. ¡Gracias!